Gracias. Señoras, señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. Esto es un encuentro cordial, así que gentilmente les digo, no se olviden de apagar sus celulares. ¿Qué es eso? ¿Tengo después? ¿O qué te parece yo? ¿No me lo de qué? Ay, ya le que se olvidó hace un rato. Bueno, les agradezco su presencia en este nuevo acto de la Academia, de la Academia Nacional de Educación. Como nuestro estatuto lo indica, la Academia Nacional de Educación tiene como objetivo general pensar y repensar la educación. Y desde ese punto de vista, a lo largo de más de 30 años, hemos ido tratando diferentes temas. Como hoy, con la presencia de destacados especialistas, así que hoy contamos con la presencia precisamente del académico doctor Miguel Ángel Zabalza. Realmente es un placer. Muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros. En este año, la Academia Nacional de Educación, en esa línea general de pensar y repensar la educación, se ha propuesto tres grandes temas. Educación y primera infancia, innovaciones y propuestas de estudios secundarios, y transición a la universidad. Precisamente, pensamos que el doctor Zabalza nos hará importantes aportes en esa línea y que, de alguna forma, estamos tratando de recabar información y participar, tener la participación del grupo interesado. Por eso, de esos tres grupos, vamos a hacer jornadas y seminarios abiertos, de forma tal de invitar a las personas interesadas y poder tener realmente una actuación de tipo participativa. Le quiero agradecer especialmente al académico Lagreca, quien fue el responsable de la gestión para la presencia del doctor Miguel Ángel Zabalza a él. Así que le he pedido, por favor, al doctor Lagreca que haga la presentación del doctor Zabalza. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y, bueno, como ya adelantó nuestra Presidente, nos acompaña este gran pedagogo y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, que es Miguel Ángel Zabalza. Realmente un maestro que ha logrado cabalgar en la transición de la cultura del siglo XX al siglo XXI. Y, bueno, como su formación como licenciado en Ciencias de la Educación y como doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, le han permitido lograr una síntesis que proyecta en su Cátedra Universitaria de Didáctica y Organización Escolar y en numerosos libros sobre didáctica, currículum, organización escolar, perfil de los docentes, principalmente referidos a la enseñanza universitaria. Precisamente, en uno de sus últimos libros que escribió junto a su hija, titulado Profesores y profesión docente, los autores reflexionan sobre lo que significa ser un buen docente en el siglo XXI. El subtítulo del libro, Entre el ser y el estar, nos evidencia la importancia que dan a la vocación sobre el desempeño del rol. Esto ya nos va ubicando, sintonizando en el pensamiento del doctor Zabalsa. Escribió, por supuesto, otros libros, como Diarios de clase, Planificación de la docencia en la universidad, Competencia de profesorado universitario, La enseñanza universitaria, El escenario de sus protagonistas, etcétera, etcétera. Pero el eje de sus trabajos es la innovación, tratando de buscar lo que él llama las coreografías didácticas. Por eso hoy se referirá a las buenas prácticas docentes y el interés que pueden despertar en los estudiantes por aprender. Este tema nos ocupa mucho en nuestras escuelas, en las aulas de las escuelas y en las universidades, dada la diversidad que hoy existe en los contextos escolares. De manera que no es fácil despertar el interés y el doctor Zabalsa pone como punto de partida las buenas prácticas docentes. Estimado profesor, aquí están presentes docentes, supervisores, quienes también se están formando, un grupo de gente que se está formando para ser docente, funcionarios de educación, que esperan sus reflexiones. Y la Academia Nacional de Educación, realmente, como lo ha dicho la Presidenta, le agradece su visita y se honra con su presencia. Así que lo vamos a escuchar atentamente. Muchas gracias. Bueno, no crean que es fácil para mí estar aquí con personajes tan importantes en el mundo de la educación. Llevo varios días casi sin dormir pensando qué demonios voy a decir yo en ese foro. En fin, espero que las reflexiones que les pueda hacer les puedan servir de algo. No sé muy bien. Yo lo que les quería contar y agradezco a José María, a la Presidenta, a la Academia, el convite. Es para mí un honor. Ya pueden entenderlo. A ver, ya veré cómo lo vivo para ver si al final es un honor de estos que dan felicidad o de estos que te generan ansiedad. Bueno, la historia está en que en estos últimos años hemos ido trabajando nosotros en mi grupo y en mi entorno y con las personas con las que yo voy llevando adelante proyectos. Diversos proyectos que nos han ido aproximando a una forma de ver la educación que se ha ido progresivamente alejando de lo que suelen ser los canales más habituales de aproximación a temas educativos. Y por eso a veces nos sentimos un poco insatisfechos con determinado tipo de visiones de la educación demasiado esquemáticas o demasiado vinculadas a resultados de cuestionarios o de pruebas. No nos llena de satisfacción aunque entendemos que puede ser interesante las evaluaciones PISA o las evaluaciones de otro tipo porque en realidad estamos buscando otro tipo de aspectos que a nosotros nos parecen más importantes. A ver si soy capaz de... Entre ellos está el tema de las buenas prácticas, está el tema del engagement. Si algo en mi experiencia personal de estos últimos años ha ido aconteciendo es el descubrimiento o la necesidad de descubrir a los estudiantes. Los estudiantes, sobre todo en la universidad, han sido siempre una masa informe. Es decir, si yo tengo 80 estudiantes delante de mí, desaparece su individualidad. Cada uno... Yo veo caras, pero no sé qué está pasando por su cabeza, ni sé qué está pasando y con mucha frecuencia, tanto en la etapa secundaria como posteriormente, hemos ido entendiendo que, claro, los que van bien, van bien y los que van mal, van mal y... Pero es su problema. El otro día me contaba, me contaba, comentaba un amigo hablando de los médicos. No sé si habrá médicos aquí que me disculpen. Decía, los médicos... Claro, cuando... Antes, en muchos diagnósticos, ponían, esta es una enfermedad idiopática. ¿Qué quiere decir? No tenemos ni puñetera idea de qué va esto. Y entonces, ponemos idiopática. Dice, pero ahora, en lugar de idiopática, vienen a decir, esto es un problema del sistema autoinmune. ¿Qué viene a ser lo mismo? No tenemos ni idea de esto, pero además, la culpa la tiene usted. Como es su sistema autoinmune, no nos eche la culpa a los médicos, ni eche la culpa a la medicina. La culpa la tiene usted. Es decir, que, además de no avanzar mucho, echamos la culpa al otro. Y esto en educación nos ha pasado muchas veces. Es decir, estudiantes que no progresan, que no sé qué, que tienen muchos problemas, enseguida queda muy claro que el problema son ellos. Y que, por tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vienen poco motivados, vienen con muchas lagunas, vienen con no sé qué y, en el fondo, por eso esa recuperación de la idea del estudiante a mí me parece muy interesante. Y el tema del engagement en este momento, también si le damos la vuelta, porque el engagement también ha nacido un poco con esa perspectiva. Pero eso lo vamos a ver. Bueno. A ver. Me decía que era rápido. ¿Dónde está nuestro colega? ¿Saben aquello? Hay un libro reciente que se titula El pensamiento PowerPoint. Y viene a hablar de los grandísimos males intelectuales que ha causado el PowerPoint. Al final, todos acudimos a él. Cada día se utilizan más de 50 millones de presentaciones en PowerPoint. Cada día el ejército de los Estados Unidos lo ha declarado enemigo público uno al PowerPoint. Y en algunas universidades lo han prohibido directamente. ¿Eh? Está cambiando solo. Estos cuatro puntos rápidamente son los que quisiera tratar. Los tres ejes de los trabajos que, bueno, han sido las líneas que nosotros hemos seguido, ¿no? Porque tenemos como una especie de ejes transversales en los que nos vamos moviendo. El tema de las buenas prácticas, el tema de los estudiantes y una especie de a modo de conclusión. Si llegamos hasta allí. Bueno, los ejes. Bien, hay tres elementos que a mí me parecen fundamentales cuando se habla de educación en estos momentos. El tema, y quiero decir, se puede ver desde otras muchas perspectivas, ¿no? Pero la mía, la que nosotros hemos trabajado, ¿no? El primer tema es el tema de la práctica docente, lo que la enseñanza tiene de práctica. El segundo eje es el tema de la calidad y el tercer eje es el tema de la visibilidad. Sobre estos tres planteamientos hemos ido trabajando. ¿Qué significa el tema de prácticas docentes? ¿O qué queríamos trabajar con el tema de las prácticas docentes? Pues, sobre todo, cómo en la enseñanza nosotros construimos la práctica. Cómo cada profesor va generando esa transición de lo que es el pensamiento del pensamiento a la acción. Hay práctica que solamente es práctica, es conducta. Pero esta no es una práctica interesante, ¿no? La práctica como tal práctica tiene el doble componente de conducta y de pensamiento. Y a veces no paramos mucho a pensar en el pensamiento que está por detrás de la práctica, ¿no? Si yo actúo como docente y actúo de una manera no sé imitativa o porque tengo unas ciertas rutinas que voy haciéndolo pero sin pensar mucho en qué cosa hay detrás pues eso al final hay mucha gente que dice no, la práctica la práctica se aprende pero se aprende en la práctica. Había un colega inglés que estaba dando una una conferencia a unos profesores y les estaba hablando justamente de temas de estos ¿no? de la práctica de cómo hacer una buena docencia etcétera y allí cuando ya la conferencia iba avanzada alguien levantó la mano y le dijo mire profesor no nos venga ahora con rollos yo ya tengo 25 años de experiencia de profesor no me va a venir usted ahora a contar cómo tengo que enseñar porque es que después de tantos años ya será usted capaz de ver que tengo que sé todo lo que hay que saber y el inglés que ya era mayor y no se mordía la lengua le dijo oiga profesor ¿usted está seguro que tiene 25 años de experiencia? ¿no será que tiene un año de experiencia repetido 24 veces? y claro la historia está un poco en eso si yo la práctica la convierto en solo práctica efectivamente esto no me enseña yo basta ver a los que conducen coches que a veces tienen muchísima experiencia pero hacen las mismas tonterías que hacían de jóvenes o incluso peor porque van perdiendo reflejos y van perdiendo vista y por tanto todavía lo hacen peor por mucha práctica que tengan por tanto el descubrir cuál es el pensamiento que hay detrás por la práctica ha sido para nosotros uno de los aspectos fundamentales a la hora de analizar la práctica por tanto alguien que va a una clase y graba lo que sucede en una clase pues está viendo únicamente a lo externo pero no está viendo el por qué las cosas se hacen qué sentido tienen falta toda esa otra parte que de alguna manera es donde está y si los profesores no acaban de cambiar su pensamiento no importa nada que cambien un poco la práctica porque como las cabras siempre tienden al monte en poco tiempo acabarán volviendo nuevamente a lo que hacían porque si no han cambiado la idea que tenían detrás efectivamente no se avanzará en eso y por eso hay muchas contradicciones entre lo que uno cree o lo que uno dice que cree o lo que uno dice que piensa y realmente cuando pone en acción las cosas lo que se puede observar o hipotetizar que hay detrás de ese tipo de ese tipo de cuestiones y esto nos pasó yo supongo que también en Argentina durante los años 90 y finales de los 80 y años 90 fueron los años del teacher thinking paradigm estábamos todo el mundo estudiando el pensamiento de los profesores pero como estudiar el pensamiento de los profesores tampoco nos llevó a marcar líneas diríamos de la pedagogía siempre es una pedagogía normativa siempre tiene que tener ideas de lo que funciona bien y de lo que no funciona bien por eso el tema de la calidad que viene después pero aportó poco porque si simplemente hacíamos una descripción fue muy interesante por eso porque fue llevarnos a pensar la acción como una acción pensada y pero solo nos manteníamos en la descripción y esto fue un poco lo que mató al paradigma porque al final sabíamos lo que los profesores pensaban pero ellos no mejoraban las cosas que hacían porque tampoco había ideas de cómo mejorar y ahí apareció el segundo eje que es el eje se toma su tiempo el eje de la calidad para no pararnos mucho pues no lo sé que tengo que hacer la verdad le doy a enter no enter no es la flechita pero la flechita no va eso es eso es lo que yo es tiempo solo pobre pues tendré que avisarle con una cierta anticipación de que vamos a cambiar bueno la segunda idea era la idea de la calidad ya vendrá si la cuestión es cuestión de tiempo claro fijaos que la calidad ha sido el gran debate de los últimos de los últimos tiempos en educación de cómo concebimos la calidad qué tipo de cosas decimos sobre la calidad como la planteamos etcétera y en cambio se ha pasado dos pero se ha pasado bueno qué es lo bueno en educación qué es lo bueno en el final llega qué es lo bueno en educación a veces intentamos buscar la calidad absoluta y esto en educación no se puede es inútil pensar no hay un marido perfecto ni hay una mujer perfecta ni hay un profesor perfecto quiero decir que la perfección uno la puede tener como concepto pero es difícil plantearlo con indicadores y por tanto los indicadores siempre te dejan un poco perplejo de que esto que yo he planteado como una pongamos por ejemplo es bueno quiero decir yo puedo entender como un elemento de la calidad que los niños o que los estudiantes participen en clase esto está claro y participar significa participar intelectualmente no sé qué no sé cuántos pero esto es un concepto si esto lo quiero volcar en indicadores y yo digo bueno pues voy a tomar en consideración las veces que levantan la mano pero enseguida dices tú es que esto de levantar la mano no es lo mismo que participar uno puede levantar la mano solo porque quiere que le vean o porque quiere diríamos mostrar que está allí pero y por tanto siempre tenemos que estar trabajando con ideas de calidad sustitutiva es decir aquellos indicadores que queremos a través de los cuales queremos aproximarnos a la calidad pero ya sabemos que la calidad es como el arco iris es decir te puedes aproximar pero se va desvaneciendo cuanto más te aproximas a lo que a lo que quieres buscar en fin la idea de calidad para mí ha tenido dos elementos muy interesantes que calidad es lo que funciona bien una cosa de calidad es lo que funciona bien lo que es valorado por sus protagonistas lo que es reconocido como valioso lo que acaba logrando diríamos el objetivo que se propone etcétera y por tanto nada es del todo perfecto nada nada es tiene una calidad perfecta pero todo tiene algo de calidad quiero decir fuera de nosotros pensar las mejores escuelas los mejores profesores no estamos buscando a los mejores profesores nadie es un buen profesor en todo pero todos los profesores tienen algo bueno y pensar esa parte buena esa esa cosa de calidad que cada uno tiene para mí me parece que es un elemento muy interesante para poder ir mejorando poder ir progresando y con los estudiantes pasaría lo mismo ningún estudiante es perfecto pero todos tienen alguna cosa buena y todos tienen alguna cosa de la cual podríamos ir extrayendo elementos positivos a partir de ese yo comencé mi carrera profesional trabajando con con muchachos inadaptados al día siguiente de tener mi título de psicólogo y pedagogo me llevé a vivir a mi casa seis delincuentes juveniles y hicimos una especie de familia funcional con ellos y bueno eso me llevó a ir conociendo mucho más de cerca lo que es este mundo pero la historia está en que después fui conociendo a muchos niños que podían tener trece catorce años y que en toda su vida en toda su vida desde que empezaron la escuela en los seis o en los cinco hasta los catorce años nunca nunca habían superado ninguna de las exigencias escolares es decir toda su vida había sido un constante suspenso 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 reprobado reprobado no sabían que era tener un suficiente o tener un positivo o tener una cosa de estas claro y a algunos profesores les pasa eso algunos tienen esa sensación de que efectivamente no están sobre más que sobreviviendo a la a la situación en la que están y esta idea de que nada es perfecto ninguna escuela es perfecta ningún profesor es perfecto ninguna clase es perfecta pero todas tienen algo bueno esto para nosotros cuando hablamos de buenas prácticas cuando nos metemos a analizar las cosas me parece un aspecto muy interesante y bueno la calidad tiene mucho que ver y ahora cuando nos aproxime a la idea de las buenas prácticas que más que un enfoque deductivo y este es un poco el giro un enfoque un enfoque deductivo que significaría que definimos las prácticas de un punto de vista desde las reglas o desde las normas o desde los conceptos la buena la quiero decir una buena clase de ciencias hay que hacerla de esta manera y de esta otra manera y no sé qué o una buena explicación o motivar los estudiantes implica hacer no sé cuántos en lugar de hacer un planteamiento deductivo que muchas veces la pedagogía se ha convertido en eso en planteamientos muy deductivos hacer un planteamiento mucho más inductivo partir más de las prácticas prácticas que han sido eficaces y que de alguna manera pueden servirnos de acicate de ejemplo para poder ir avanzando en el trabajo y como la educación tiene mucho de tiene algo de ciencia pero mucho de arte esto hace que las cosas son lo que son más que sean como deben ser quiero decir estar buscando siempre el deber ser a veces nos ha complicado mucho la vida y nos ha sacado un poco de las realidades además fíjense lo que nos está pasando nos ponen ejemplos de Finlandia y claro las cosas pueden funcionar bien te ponen un ejemplo muy bonito de tal pero la reacción inmediata de los profesores es sí hombre claro pero esto se puede hacer en Finlandia no pensarás que esto se puede hacer aquí porque esto nosotros estamos en otras condiciones muy diferentes a Finlandia es decir es un sí Finlandia nos plantea un sí deseable pero inviable pero si yo le digo a un profesor mira en la escuela del barrio de al lado al tuyo están haciendo esto ya no me puede decir sí claro pero no me hables de Finlandia quiero decir porque es el barrio de al lado tuyo entonces este sí que es una cosa buena no es solamente deseable es posible es decir las buenas prácticas lo que nos permiten es construir un sí posible es decir algo que es deseable porque está funcionando funcionando bien porque es bueno y además es posible porque lo está haciendo mi vecino de al lado es decir ya no es que yo esté hablando de Harvard o que esté hablando de universidades que no sé que tienen unos recursos muy diferentes a los nuestros estoy hablando de algo que pueden hacer en la universidad de al lado o en el otro sitio muy parecido al nuestro que están haciendo cosas muy interesantes esta es la idea del sí posible y por tanto de cómo yo puedo estar trabajando desde la perspectiva de esta esta emulación que provocan que provocan las buenas prácticas bueno y ahora que quiera pasar adelante la visibilidad era el tercero de los ejes para no perder mucho tiempo y la visibilidad es otra de las cosas que en educación hemos ido perdiendo está pasando bueno a veces concebimos concebimos la educación como una relación entre profesores y estudiantes muy íntima muy clausurada muy no sé cómo decirlo hay dos problemas desde mi punto de vista que tiene que tiene la educación muy grave desde el principio el primer problema es el problema de la opacidad se trata de acciones muy opacas por eso está pasando que determinado tipo pues que se yo de ataques sexuales o de problemas de este tipo que ocurrieron hace 40 años están apareciendo ahora es decir el tipo de relación que se mantiene en el ámbito educativo es y está construido como si fuera una relación muy personal muy si nosotros nos enteramos de que algún profesor tiene problemas con sus estudiantes ustedes serían capaces de ir a hablar con ese profesor y a decirle oye que me he enterado que tienes problemas con los estudiantes y que yo creo que esto se podría plantear de alguna manera a que es verdad que tendemos más a pensar bueno pero este es un problema suyo con sus estudiantes yo no me voy a meter ahí como me puedo meter yo en una cosa que pertenece diríamos a esa relación que él tiene con sus estudiantes aconsejaré a los estudiantes que vayan a hablar con su profesor que se lo digan que le planteen pero es como si yo tuviera un cierto pudor de acercarme a este profesor del cual me he enterado que está con problemas con sus estudiantes es decir hemos como construido esa idea de que de que lo que está haciendo lo está haciendo él quiero decir que ese es su territorio y es un territorio donde rigen unas determinadas normas que plantea ese profesor a sus estudiantes y como como si esto se escapara de la posibilidad de que desde fuera se interviniera se interviniera ahí y luego esto la opacidad y otra cosa es la apropiación individual en un momento yo estuve trabajando en el ministerio bueno trabajando colaborando con el ministerio de educación nuestro yo tenía un director general que el pobre toda su preocupación era que los profesores de la universidad o de la educación superior perdieran la propiedad de sus materias que no se sintieran propietarios de sus materias porque decía claro no se puede hacer nada si uno se siente propietario de la materia como le dices que tiene que cambiar de materia o que tendría él siente que es propietario hizo un concurso para una materia y se siente propietario el pobre no lo logró en cuanto intentó cambiar esto enseguida lo destituyeron y se acabó es decir que en el fondo esta apropiación de las disciplinas apropiación del entorno en el que uno está trabajando es también otro de los problemas importantes la visibilidad tiene también otro aspecto muy positivo para nosotros los profesores y profesoras en general como profesionales somos muy narcisistas el narcisismo forma parte de nuestra profesión porque uno realmente está exhibiendo lo que sabe está exhibiendo su capacidad de poder dirigir a los estudiantes con los que trabaja por tanto esta idea del narcisismo es muy importante para nosotros es una de las fuentes de motivación que tenemos nos gusta que nos llamen que nos feliciten que nos digan que artículo tan magnífico acabas de escribir o esta publicación tuya o esta investigación es decir necesitamos que nos masajeen un poco el ego y que de alguna manera vayamos sobreviviendo también ya que nos pagan poco por lo menos que satisfagan esta otra necesidad así más perentoria y entonces la visibilidad la no visibilidad actuaba muy negativamente en ese sentido y hay muchos profesores para los cuales la visibilidad no existe porque para ellos todo es tragedia porque claro si las cosas quedan en un contexto muy opaco nadie va a saber de sus méritos ni nadie va a saber y muchos se frustran mucho y se queman mucho porque efectivamente esa necesidad de reconocimiento externo no se hace los americanos inventaron el profesor del mes el no sé el mejor docente de no sé cuantos porque en definitiva había que alimentar también un poco ese tipo de historias y por eso me parece que la visibilidad y la visibilización también es un elemento muy importante nosotros ahora por ejemplo cuando cuando hacemos cualquier tipo de estudio con un profesor en una clase si de ahí se deriva podemos pensar que es un profesor de educación inicial o que es un profesor de educación primaria con el cual hemos estado observando determinado tipo de cosas este profesor o profesora pasa a ser autor o autora con nosotros de los trabajos que podamos hacer al respecto es decir también ellos tienen el derecho de tener que participar si yo lo publico esto en una revista o si yo hago algún tipo de cosa ellos igual que nosotros figuran como autores del trabajo porque ese reconocimiento también nos parece una 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 consideración con ellos y luego el tema de la visibilidad también está resultando muy interesante últimamente en tanto que narrativa y una narrativa de éxito la gente tiene muy mala impresión de la educación las noticias que aparecen en la prensa son siempre negativas los periodistas ya dicen que una buena noticia no es noticia quiero decir que las noticias son las malas noticias por tanto cuando aparecen cosas en la prensa siempre son de huelgas de plantones de alumnos que acosan a otros alumnos de no sé qué de no sé cuántas historias y necesitamos narrativas de éxito a nivel social se necesitan narrativas de éxito y la verdad es que ahora por ejemplo allí en Galicia están apareciendo mucho y afortunadamente la prensa está recogiendo mucho esto buenas prácticas en los centros y claro los padres se quedan alucinados o los lectores de los periódicos que son padres que tienen hijos en escuelas se quedan alucinados viendo que hay algunos institutos algunos colegios de secundaria en los cuales los chavales son capaces de hacer robots y dicen pero Dios mío esto de hacer un robot no era una cosa muy espectacular muy fuera de no sé qué pues no señor lo están haciendo en institutos de secundaria o chavales que son capaces incluso hasta de escribir una novela o de hacer críticas de novelas o institutos que reparten premios a grandes escritores y que llevan todo un conjunto de cosas o que hacen investigaciones preciosas o trabajos y dices tú esto es lo que la gente también tiene que saber de la educación que hay muchos profesores que están trabajando magníficamente y muchos colegios que están haciendo cosas muy interesantes en ese sentido y yo creo que desde este punto de vista resulta muy interesante el poder hacer todo esto bueno y en ese marco es donde aparecen las buenas prácticas es decir como una cuestión que me va a permitir a mí analizar prácticas y por tanto no solamente las cosas que se hacen sino cómo se piensan o cómo se planifican o qué intencionalidad se introduce en estas cosas que se hacen son cosas buenas de calidad porque para eso se les habla de buenas prácticas y son es una forma de hacerlas visibles nosotros nosotros las analizamos las hacemos visibles porque esto de hacerlas visibles fijaos ha sido esta historia de las buenas prácticas no es que venga así de una manera coyuntural la UNESCO lo planteaba como el objetivo estratégico suyo de la UNESCO para toda la década es decir esto de promover la experimentación la innovación y la difusión de las mejores prácticas que se vayan conociendo en educación de manera tal que se tenga la posibilidad de ir conociendo un poco todo este campo y lo mismo hacía el Vigo Internacional de Educación que cómo es importante en este momento que en este momento de globalización y de transversalidad ir conociendo buenas prácticas porque esto siempre actúa de emulación para otro tipo de para otro tipo de actividades que se puedan hacer así pues el tema de las buenas prácticas viene un poco de ahí tiene una dimensión semántica es una buena práctica requiere una narrativa no es solamente recoger un dato o recoger el resultado de un cuestionario tiene una narrativa y por tanto tiene una forma de contarla que es mucho más analógica que digital es decir no va tanto con números como a veces contamos las cosas de los experimentos o de las investigaciones tiene una narrativa donde está mucho más personalizada donde la gente te cuenta cómo han ido afrontando las cosas cómo esto se ha ido llevando adelante y además es buena práctica quiere decir que tiene la connotación de que lo planteamos como una buena práctica y hablamos de buenas prácticas no de de malas prácticas o de o de problemas en la educación tiene una dimensión sintáctica la dimensión sintáctica tiene más que ver con el proceso con cómo las unidades se van relacionando unas con otras y las prácticas desde esta perspectiva más epistemológica como decía antes me vienen a decir mire usted una práctica no se construye necesariamente de la teoría en la cabeza de muchísimos profesores está la idea de que primero es la teoría y después viene la práctica que la práctica es como una aplicación de la teoría pero la práctica por sí misma genera teoría y por tanto desde el punto de vista didáctico yo puedo aprender mucho de cómo de cómo establecer esta conexión entre ideas entre conceptos entre propuestas a partir de las prácticas que voy analizando y de las prácticas que voy que voy sintiendo y luego la dimensión pragmática que tiene que ver pues eso con el sentido que tiene esto en este momento de búsqueda de referentes de abrir caminos desde perspectivas diferentes en contextos diferentes para ver cómo se puede utilizar y la propia utilidad que podemos de alguna manera reproducir contextualizando las cosas y ver animarse viendo que otros docentes han podido hacer cosas muy relevantes para nosotros no voy a meteros en temas de conceptos hay una historia que es interesante porque claro el principal problema que tiene lo de buenas prácticas es clarificar qué significa buenas en este contexto porque claro nosotros nos ha pasado muchas veces que nos hemos metido en prácticas en analizar prácticas que creíamos que eran muy buenas y luego resultó que no eran tan buenas quiero decir que al final la idea de que es una buena práctica viene un poco más complicado todavía en inglés no hablan tanto de good practices sino de best practices las mejores prácticas lo cual es es más complicado pero menos complicado a la vez quiero decir hace más compleja la definición de que es la mejor práctica pero en castellano tiene una traducción mucho más positiva mucho más rica porque las mejores prácticas significa las mejores entre las que tenemos no las vamos a no las vamos a considerar las mejores como las mejores en términos absolutos que decía antes no no son las mejores porque dado lo que tenemos esto es lo mejor que tenemos o es de lo mejor que tenemos con lo cual ya relativizas las cosas ya no estoy pidiendo si voy a una escuela cuál es el mejor profesor del mundo dentro de los que hay aquí ¿a qué profesores creéis que son los que merecen más la pena o los que están haciendo cosas más innovadoras los que tienen esta idea del mejor en relación comparativa con los otros profesores que tenemos y bueno luego hay algunas algunas condiciones para una buena práctica siempre es una práctica que es contextualizada con lo cual las recetas y todo este tipo de cosas carecen de sentido uno ya sabe que cosas que funcionan bien en algunos sitios en otros sitios no funcionan tan bien y estas cosas que yo os he ido diciendo que hay una dimensión conductual y hay una dimensión cognitiva de las prácticas y que tan importante es una como la otra quiero decir no basta tener buenas ideas hay que saber llevarlas a la práctica pero no basta tampoco con hacer cosas que parecen interesantes uno tiene que tener por detrás una sabéis que hubo una hubo experiencias en donde se preparaba a actores para que dieran buenas clases entonces los actores aprendían como tenían que hacer la clase claro esto funcionaba bien hasta que un muchacho pues se ponía a llorar o el otro le hacía una pregunta o el otro decía que no le apetecía nada estudiar en este momento con lo cual el actor pues ya no tenía mucho más recursos para saber que demonios iba a hacer a partir de que la cosa se rompía el guión suyo se rompía hay una cosa muy interesante en las buenas prácticas que es el tema de la equifinalidad el tema de la equifinalidad viene a decirnos que las cosas acaban no como empiezan sino como son durante el proceso esto es como los matrimonios no importa si te has casado muy enamorado al final puede acabar bien o mal no depende tanto del inicio por eso a veces hay institutos o centros que te dicen no los recursos aquí son muy buenos hemos hecho una planificación no sé qué sí pero esto es el inicio al final la cosa irá bien según vaya quiero decir que el proceso es el que va marcando un poco las líneas en las cuales una práctica y luego hay prácticas mejores que otras desde el punto de vista del sentido ético que tienen o de lo que pueden aportar socialmente de mejora no solamente a veces cuando hablamos de innovaciones y cuando evaluamos innovaciones tenemos muy en cuenta en que han mejorado los sujetos por ejemplo los estudiantes que han participado en esa innovación pero yo creo que ampliar el tema de la innovación sería muy interesante es decir no solamente en que ha mejorado este grupo que ha participado en la innovación en que ha mejorado esta escuela que cosas ha generado la escuela a partir de esta innovación es decir que le ha aportado a la escuela o la institución la innovación y si vamos más allá aún podemos ampliarlo más que le ha aportado a la comunidad no solamente a la escuela a la comunidad donde se ha hecho esto esta innovación porque si nos planteamos desde esa perspectiva las innovaciones les damos un campo más grande y buscamos un tipo de temas y un tipo de actuaciones del cual se derivarán efectos sobre más más agentes o sobre más elementos diríamos del contexto donde estamos y con las buenas prácticas pasa eso hay buenas prácticas en las cuales pues no sé por ejemplo una buena práctica en educación infantil ha sido mezclar a los abuelos con los niños en la escuela porque claro ya no solamente es que los niños se lo han pasado fantásticamente y han aprendido muchas cosas es que tenemos un grupo de abuelos de del pueblo del barrio que están felices desde que pueden ir los miércoles por la tarde a una escuela infantil a transmitir y a jugar con los niños y a contarles historias y a trabajar con ellos quiero decir que en el fondo no hemos hecho una buena práctica que se refiera únicamente a los agentes concretos con los que estamos trabajando esto lo hemos podido ampliar y bueno la sociedad también se ha beneficiado un poco de lo que nosotros hacemos esto nos lo podemos saltar solamente es para decir claro buenas prácticas en educación tiene mucho que ver con qué pensamos que es la educación dependiendo de cómo nosotros y si como son buenas prácticas docentes dependiendo de qué entendamos qué es hacer docencia o qué entendamos qué es enseñar vamos a identificar unas buenas prácticas u otras porque claro si yo pienso que enseñar es transmitir informaciones a los estudiantes hará buenas prácticas aquel tipo aquella tipa que sea un gran comunicador un gran showman y que sea capaz de meterlos en la transmisión de tal pero claro si yo entiendo que enseñar es organizar ambientes de aprendizaje a lo mejor no doy tanta importancia a la afluencia comunicativa de la persona y mucho más a cómo organiza el contexto a cómo es capaz de organizar el medio en el que van a trabajar los estudiantes ya sabéis que apareció un libro también en los Estados Unidos muy interesante también está traducido al español que significa dar clase con la boca cerrada dar clase con la boca cerrada que significa cambiar todo el paradigma es decir hay mucha gente que piensa que ir a clase es ir a hablar pues oiga se puede dar clase con la boca cerrada y dejar que hablen los libros dejar que hablen los periódicos dejar que hablen los objetos que tú utilizas dejar que hable internet es decir hay mucha gente y muchas cosas que pueden hablar dentro de la clase y claro si enseñar que es lo que ahora también se está llevando muchos se entiende como ser capaces de articular la experiencia escolar con la experiencia extraescolar etcétera pues la madurez de los sujetos pues claro esto significa que buenas prácticas son otro tipo de cosas os pongo por ejemplo la universidad hoy nosotros tenemos claro que una buena formación una buena enseñanza universitaria tiene que incluir elementos extra universitarios de manera tal que por eso hemos organizado y yo creo que es lo mejor que hemos hecho en Europa en los últimos años los intercambios los programas Erasmus que nuestros estudiantes pasen un año fuera del país en otra universidad comiendo otra comida hablando otra lengua haciendo otro tipo de cosas porque para ellos para su formación esto es mucho más importante que quedarse en el aula de la facultad donde el mismo profesor les va a explicar otra vez el tema 15 y otra vez el tema 16 que en el fondo serán interesantes pero no tiene ninguna comparación con el hecho de haber salido al extranjero y de haber hecho otro tipo de cosas bueno no voy a insistir mucho más en esto el problema ya decía es identificar las buenas prácticas como puede uno plantearse como observo donde busco yo buenas prácticas bueno tenemos que plantearnos como se accede a una buena práctica como hay buenas prácticas que son muy concretas modelos de enseñanza de las matemáticas o como trabajar el ajedrez en la escuela o como cosas más concretas y hay otras mucho más genéricas buenas prácticas de organización escolar porque hay un colegio en España en este momento que está llamando mucho la atención pero bueno hay muchos en el mundo de estos donde para que os hagáis una idea entran los niños a las 9 de la mañana y cada uno va a su clase y está en su clase 10 minutos porque está sonando una música es el periodo de entrada 10 minutos a los 10 minutos deja de sonar la música y los niños se reparten por todo el colegio por ejemplo en educación infantil puede haber en torno a 200 niños de educación infantil pues son varios grupos de 25 niños cada uno y entonces los niños que tienen de 3 años a 6 años desaparecen de su clase se van de la clase y van a donde ellos quieran ir a trabajar cada clase tiene su cosa tienen muchos materiales allí organizados y los niños se van distribuyendo ellos a donde quieren del colegio los de primaria hacen lo mismo en las clases de primaria y los de secundaria hacen lo mismo en las clases de secundaria con lo cual la profesora que está en la clase 3B pues no ve a sus niños en todo el día hasta que llega la hora de salir para casa porque ellos uno estará en la 3A el otro se ha ido a la otra porque están haciendo un proyecto no sé qué el otro se ha ido a la otra quiero decir esa es una buena práctica que afecta a toda la escuela porque claro el tipo de organización que tiene es el mejor colegio que hay en este momento en Cataluña y está logrando unos éxitos con los niños porque claro cada uno va trabajando y van respetando los intereses de cada uno y va en cada clase hay una profesora pero va trabajando con los suyos o con quien quiera que venga a la clase el único control que hacen es del número cada uno tiene que ponerse un mandilón y como solo hay 20 mandilones o 25 los 25 primeros que llegan allá son los que se ponen el mandilón de esa clase y los que se quedan en ella que luego te quieres ir te lo quitas lo cuelgas y te vas a otra clase que tiene que tener un mandilón libre porque si no tampoco puedes entrar para que no se acumulen mucho en unas y haya pocos en otras en fin vamos adelante los estudiantes para no cansaros mucho ¿cómo se vincula todo esto con los estudiantes? ¿qué tiene que ver esto con los estudiantes? si venimos de las buenas prácticas o del análisis de las buenas prácticas parece sensato pensar digo ahí que buenas prácticas docentes son aquellas que conducen a buenos aprendizajes es decir al final una buena práctica tiene que llevarme a un buen aprendizaje porque si no no sería una buena práctica sin embargo esta conexión entre buenas prácticas y buenos aprendizajes ha sido una de las cuestiones muy diletantes muy problematizadas en la investigación pedagógica porque claro no es una relación lineal es una relación mediada mediada por distintos aspectos por el contexto social por la institución por el docente por el propio estudiante es decir sabemos que buenas prácticas aplicadas a chicos y chicas de alto nivel intelectual de familias con un alto nivel cultural etcétera son siempre más eficaces que si estas mismas buenas prácticas se aplican con otro tipo de muchachos es decir que hay un input que está condicionando todo lo que va a pasar en la escuela el informe Coleman ya sabéis que decía esto que el 80% de lo que va a suceder después de la escuela se puede prever desde antes de entrar en la escuela o sea que están mediadas por la institución hay buenas escuelas y escuelas mediocres y malas escuelas quiero decir que efectivamente no es lo mismo estar en una escuela que me va a condicionar de una determinada manera que otra los docentes también somos mediadores en ese sentido y los propios estudiantes me interesa quedarme bueno lo voy a lo voy a ver todo esta es una de las cuestiones que últimamente está generando más controversia a las cosas que yo digo tengo la idea de que hemos evolucionado en relación a la mediación docente por tres grandes momentos en la historia de la pedagogía y en la historia de la didáctica hay un primer momento que lo vemos en los cuadros de la izquierda el uno en los cuales se entendía claramente que enseñar era una cosa y aprender era otra cosa y que por tanto tenían distintos agentes enseñar es lo que hacen los profesores y aprender es lo que hacen los estudiantes y por tanto son actividades diferentes realizadas por sujetos diferentes y que por tanto y además desconectadas directamente muy desconectadas entre sí esto es lo que hace que muchos profesores no se sientan para nada culpabilizados si suspende el 80% del grupo de alumnos al que están atendiendo dice yo oiga yo he enseñado como sé enseñar y por eso algunos han salido bien y los que no han salido bien a mí que me cuentan pues será que tienen algún problema o de su familia que tienen problemas familiares o de su nivel de inteligencia que tienen poca inteligencia o que están poco motivados a mí que me cuentan yo mi tarea ya la he hecho bien lo mejor que sé que es la tarea de enseñar hay así en la universidad de gente que piensa así está está llena está llena no sé si en otros niveles también pero en las universidades está llena sabéis una cosa en Galicia yo vengo de Galicia aunque para vosotros eso no es nada porque llamáis gallegos a todos los que no son argentinos quiero decir que pero los gallegos somos los que venimos de Galicia los que estamos en Galicia y además hablamos gallego en gallego esto se dice de una manera muy bonita y además ayuda muy bien a entender cuál es el problema de esto si yo tuviera que decir en gallego mi profesor me enseñó mucho esto en gallego se dice o meu profesor aprendeu me moito su mérito fue que yo aprendí no que él me enseñó es decir aprender es como el enseñar porque claro en el fondo enseñar es como vender algún vendedor podría decir no yo soy un vendedor extraordinario la verdad es que nadie me compra nada o muy poca gente me compra pero yo como vendedor soy extraordinario claro porque yo no vendo algo hasta que alguien me lo compra y si no me lo compra la acción de vender se queda ahí cortocircuitada porque porque no acaba de de completarse el sentido del vender no pues eso muchos todavía siguen pensando en esto la siguiente fase la fase 2 ya fue una fase más comedida ya fue entender que efectivamente hay buenos profesores y profesores no tan buenos que los buenos profesores afectan a como se produce el aprendizaje y de manera tal que los profesores hemos entendido yo creo que estamos en esta fase en este momento los mejores en general de entender no efectivamente el aprendizaje es una tarea del estudiante pero también es una tarea nuestra es decir nosotros influimos en el aprendizaje y por tanto de que aprendan más o aprendan menos somos responsables entonces la idea está tendré que acomodarme ahí vienen las coreografías ya veréis tendré que acomodarme a ver cómo son mis estudiantes Bolonia fue desde el punto de vista universitario para nosotros un cambio de paradigma en esto en Bolonia se nos decía the shift from teaching to learning es decir ustedes tienen que pensar su tarea dándole un giro de 180 grados de pensar que ustedes están enseñando es decir de centrar la docencia en la enseñanza a centrarla en el aprendizaje ustedes lo que son son facilitadores del aprendizaje de sus estudiantes y esta es su tarea por tanto es como un concepto bastante diferente y claro porque fijaos que si mi tarea es enseñar mi compromiso es con las disciplinas yo tengo que conocer muy bien la disciplina para saberla explicar bien para saberla presentar bien a mis estudiantes pero si mi tarea es que los estudiantes aprendan yo tengo que saber de los estudiantes de cómo aprenden los estudiantes tengo que saber de aprendizaje tengo que saber de no sé de procesos que ellos siguen para poder aprender claro esto no me lo enseña la química que yo he podido estudiar o la biología que yo he podido estudiar esto me tiene que venir por otra vía el saber cómo los estudiantes cómo los jóvenes de hoy aprenden qué tipo de procesos utilizan para aprender qué tipo de cosas les atrapa más qué no les atrapa etcétera bien segundo nivel en el tercer nivel todavía no estamos todavía no estamos pero lo que está quedando más claro en estos últimos años es que la calidad de la educación no la hacemos los profesores y nos están cargando sobre nuestra espalda toda la responsabilidad sobre la calidad de la educación y por eso nos piden que nos formemos y por eso nos piden que hagamos cursos y por eso nos piden que no sé cuántos pero el que un estudiante se forme bien no depende de los profesores depende de la institución y esta es mi manía últimamente es decir a mí no me exijan que dé buenas clases si la universidad no es buena porque si la universidad no está bien organizada no está bien por ejemplo el currículo si el currículo que tenemos que no es una cosa mía yo no he hecho el currículo de mi universidad si el currículo que tenemos está separado por materias y de materias interconectadas es un currículo muy diferente a un currículo que estuviera con materias vinculadas entre sí con un planteamiento interdisciplinar pero esto no es un problema mío esto es un problema de la institución yo estaba diciéndoos antes lo mejor que hemos hecho en Europa ha sido el Erasmus pero el Erasmus no es una cosa mía es una cosa de la institución es decir la mayor parte de las cosas buenas que se pueden hacer en educación no las puede hacer un profesor no dependen de un profesor salvo cosas muy concretitas de su materia de su grupo de su clase y esto no es calidad quiero decir esto es calidad en micro calidad pero la calidad de la formación no viene de que yo todos hemos tenido la suerte de tener uno o dos profesores buenos que realmente nos marcaron pero la historia está en cómo la institución me marcó en cómo una institución tiene organizado su diseño curricular tiene organizada su planteamiento de la formación de una manera que efectivamente durante los cuatro o los cinco años que yo estoy allí esto es lo que me ha formado a mí y esto es lo que efectivamente supone y esta es un poco la manía mía de estos últimos años es decir a las universidades se les puede pedir que mejoren a su profesorado que les exijan más que les obliguen a acreditarse que les obliguen a ser evaluados pero esto no va a mejorar la calidad si la propia universidad no analiza su currículum si no analiza los recursos que pone a disposición de sus estudiantes si no analiza el tipo de circunstancias de contexto que les ofrece para aprender y las universidades y los gobiernos se han lavado las manos y dicen no, no usted será bueno si es bueno y si no es bueno no es bueno y yo le voy a evaluar y claro y se quiere hacer entender que la calidad de una carrera es la suma de la calidad de los profesores que están enseñando en esa carrera y no es verdad y como las universidades no están haciendo nada en ese sentido por eso no mejoramos la calidad puede haber profesores que son un poco mejores pero no cambia nada porque en el fondo yo, mi experiencia ha sido ya llevo cuarenta y pico años en la universidad pero mi experiencia ha sido que cada nuevo plan de estudio que hacemos es peor que el anterior y vamos así de batalla en batalla hasta la derrota final que no sé en qué acabará esto ¿no? y claro es que y como no se toman en consideración este tipo de cosas y como no se mejoran los elementos y con las escuelas me parece exactamente lo mismo una escuela mejora cuando mejora la escuela no porque algunos profesores de esa escuela hayan hecho cinco cursos que les haya evaluado no sé qué cuando mejora la escuela cuando ustedes se plantean qué tipo de recursos estamos utilizando cómo los estamos utilizando qué metodología general está funcionando en la universidad qué currículum le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes esto es lo que mejora la formación esta es la mediación didáctica que decía la relación entre buenas prácticas y el aprendizaje va a venir muy mediado como sea el contexto en el que yo estoy trabajando es decir los chicos que salen de Harvard salen bien formados o mal formados ellos sabrán pero no porque hayan tenido uno o dos profesores muy brillantes que son premios noveles en Harvard porque Harvard ha montado el trabajo de una manera tal que al final esto te obliga a meterte en una dinámica y en un tipo de pensamiento y en un tipo de trabajo que al final es el que acaba afectándote a nivel personal y ahí es donde aparece el engagement y aparecen los estudiantes si yo lo que tengo que conseguir es que mis estudiantes estén muy motivados tengo que conseguirlo el engagement es implicación en español pero que tiene otro tipo de componentes porque pasa lo mismo me da lo mismo implicación que engagement lo hemos leído en esa visión anterior claro como en el fondo es la cantidad de energía y de tiempo y de esfuerzo que un estudiante es capaz de dedicar al aprendizaje claro visto así cabe suponer como decíamos antes con las buenas prácticas que aquellos estudiantes que dedican más energía más motivación y más esfuerzo y tiempo al estudio van a tener mejores resultados de aprendizaje esto está bien es una hipótesis absolutamente obvia la cuestión está bueno y esto cómo sucede o por qué sucede por qué unos estudiantes le dedican esa energía ese tiempo y ese esfuerzo y otros no es una variable personal y esta es la primera lectura que se ha hecho de siempre es decir y muchos de los estudios que hay sobre engagement pues son estudios sobre cualidades de los estudiantes estudiantes que tienen mucha fuerza de voluntad que tienen no sé qué que tienen una base muy fuerte que tienen total es decir buenos estudiantes si si entra en el concepto de buenos estudiantes no nos sirve de nada el engagement el problema está pensemoslos al revés qué es lo que hace que a un estudiante se implique más sólo lo que él tiene de dentro sólo lo que sale de él y volvemos al mismo modelo de antes no será que las universidades no son capaces de generar contextos en los cuales los estudiantes estén implicados no tendremos algo que ver nosotros alguna responsabilidad que ver en esto y esta es un poco la cuestión del engagement en este momento en esta lectura institucional es decir qué tipo de actuaciones tanto de docentes como de la propia institución son aquellos que implican más a los estudiantes que les hacen sentirse más motivados esto en verdad no lo sabemos y por eso se lo tenemos que preguntar a los estudiantes pues claro no vamos a decirlo nosotros hasta ahora los que hablan de calidad son siempre los profesores o los expertos en calidad pero pocas veces hemos preguntado a los estudiantes oye a ti en tu carrera qué cosas son las que te captaron más qué fue lo que el otro día le escribía el hijo de un amigo que está en Estados Unidos está haciendo eso un intercambio en una universidad americana le escribía sabes su padre es compañero mío hemos tenido ayer una clase en la universidad donde no era una clase convencional vino un militar que había estado en la guerra de Vietnam vino un empresario y vino no sé quién otro tres personas habían venido a la clase se habían subido a la tarima y habían empezado a hablar y el chaval le contaba a su padre sabes padre está en cuarto año de derecho es la mejor clase que he tenido en toda mi vida la mejor clase la que más me ha impactado ver cómo pensaban qué tipo de planteamiento hacían estas personas cómo comentaban las cosas que no sé qué me ha abierto la cabeza mucho más que cualquier otra cosa que haya hecho en estos años y a veces nos sorprenden con cosas así los estudiantes es decir qué es lo que y la cuestión es preguntárselo en eso estamos ahora ahora estamos iniciando un proyecto internacional sobre engagement qué cosas a ti y nos están saliendo cosas muy curiosas es decir las preguntas una de las preguntas que les hacemos es bueno os contextualizo porque si no no se entenderá los futuros profesores de secundaria en España primero hacen su carrera y después hacen una maestría sobre educación cuando nos vienen a la maestría de educación vienen absolutamente cabreados y fastidiados porque ellos ya creían que ya habían acabado sus estudios de biología de química de matemáticas y resulta que aún tienen que hacer una maestría en educación que vienen con la absoluta certeza de que no sirve para nada y entonces hago con ellos el siguiente ejercicio vamos a ver queréis pensar les digo queréis pensar en los tres mejores profesores o profesoras que tuvisteis en vuestra secundaria ellos van a ser profesores de secundaria los tres mejores profesores que tuvisteis en la secundaria me miran así recelosos con sonrisitas como queriendo decir ninguno pero bueno luego piensan y piensan en tres y además les pido decir tres cosas por las cuales estos profesores fueron tan buenos profesores de cada uno de ellos este lo selecciono como buen profesor mío porque era así era así o era de esta manera o hacía esto o hacía esto o hacía esto y este otro por tres cosas de cada uno bien y son bastante obedientes lo van haciendo lo van haciendo y después les pregunto exactamente lo mismo por los peores profesores que tuvieron durante su etapa secundaria y las tres cuestiones por las cuales ellos entienden que fueron tan malos profesores para ellos y luego hacemos el recuento de las dividimos estas características en tres grupos o características de tipo personal pues que era una persona muy próxima que tenía muy buen humor que era muy cariñoso con nosotros que nos trataba bien cosas que tienen que ver con cómo es uno como persona en características de tipo didáctico pues explicaba muy bien o nos organizaba el trabajo de una manera no sé qué o tenía materiales muy interesantes no sé cuántos o características de tipo más disciplinar dominaba muy bien la materia conocía muy bien el campo y ponía ejemplos muy interesantes cosas de este tipo no sé qué qué proporciones pensáis que cómo se dividen las cosas los elementos personales acaban ocupando en torno al 40 40 y pico por cien de todas las menciones que se hacen todavía más en los peores que en los mejores pero también en los mejores 40 40 y pico por cien de las menciones son de tipo personal de tipo didáctico en torno al 20 25 30 dependiendo un poco de las especialidades porque los que vienen de ciencias a veces dan menos importancia a lo didáctico en fin pero 20 25 30 por cien y lo que tiene que ver con la disciplina se acaba quedando en el 15 como mucho llega al 20 por cien de las cosas y yo les digo a ellos es decir vosotros mismos yo no os he venido aquí con una teoría ni a decir qué cosas son importantes vosotros en vuestra experiencia habéis conceptuado que lo más importante para ser un buen profesor es ser buena persona primera cosa y luego tener unas ciertas herramientas didácticas que hagan las cosas y luego el dominio de la disciplina que es lo que hasta ahora tenéis esto vale como mucho pues eso un 15 por cien un 20 por cien del 100 por cien posible es para que veáis les digo a ellos que no basta con saber mucha biología para ser un buen profesor de biología en el secundario al final gran parte de los problemas que vais a tener que resolver no tienen que ver con la biología tienen que ver con motivarlos con que no se peleen con que estén atentos con que diríamos se metan en la atención con vosotros etcétera y por tanto ese tipo de cuestiones bueno pues esto es lo que nos planteamos con respecto al engagement que es lo que hace que un estudiante se sienta bien participe en una mesa redonda con 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 un rector de una universidad de una universidad sueca el rector de una politécnica nuestra la de Madrid y un ex rector de otra cosa y yo mismo empezamos todos hablando del abandono escolar porque tenemos tanto abandono y al final de la mesa acabamos hablando los cuatro de la felicidad cosa que parece un poco absurda pero que en el fondo no nos hemos planteado mucho la felicidad de los estudiantes es decir realmente son felices nuestros estudiantes si se van se van porque porque tienen problemas económicos porque no se que que esto es un gran porcentaje de ellos pero cuántos se van porque la universidad no ha sido capaz de hacerles cómoda la vida no cómoda en el sentido de regalada sino una vida que realmente merezca la pena ser vivida y que merezca la pena meterse en ella de la manera que nos estamos metiendo y este es un poco en Estados Unidos se está haciendo se está haciendo un un ranking porque ya sabéis que los rankings de las universidades pues son rankings siempre muy sobre recursos cuántos premios noveles cuántos productos cuántas patentes cuántos no sé qué está apareciendo un nuevo ranking de universidades en las cuales lo que se está valorando es los recursos de los campus los estudiantes valoran si el campus en el que ellos están es decir la universidad en la que están el college en el que están el entorno en el que están es un entorno amigable o no es un entorno tan amigable si hay servicios de apoyo si hay asociacionismo estudiantil si ellos se sienten cómodos se sienten diríamos tienen calidad de vida en ese entorno y como os podéis suponer los rankings no se parecen en nada las primeras universidades en el ranking diríamos de la excelencia desde esa otra perspectiva no tiene nada que ver con las universidades donde lo que se está valorando es la calidad de vida que se ofrece a los estudiantes que no significa menor exigencia al contrario a los estudiantes les atrae mucho a muchos de ellos el reto intelectual pero muchas veces no hay reto intelectual lo que hay son tareas medio estúpidas que uno tiene que estar haciendo constantemente en el tema que está bueno por eso decía hay lecturas del engagement unas veces como condición social otras veces como condición personal es decir también se entiende que hijos por ejemplo ahora se está dando mucha importancia a los universitarios de primera generación los chicos y chicas que vienen cuyos padres no son universitarios y por tanto para ellos es como un descubrimiento entrar en un mundo bastante nuevo con una cultura muy diferente para ellos esta condición social puede resultar un poco más problemática también está la condición personal también hay ciertamente muchachos y muchachas que no se esfuerzan lo suficiente o que su vida no les permite esforzarse más si están trabajando si están atendiendo a la familia si tienen algún otro tipo de problema pues tampoco esto les va pero lo que como didactas nos tiene que interesar es la condición contextual es decir que estamos haciendo nosotros que hace la universidad que hacen los profesores que realmente mejore esa calidad de vida de los estudiantes y ahí es donde aparecen las coreografías como otro otro elemento importante en este sentido el tema de las coreografías es una metáfora que viene del mundo del arte también esto tiene su importancia porque el mundo del arte es muy positivo es muy atractivo desde el punto de vista y entonces la idea de partida es que hasta un mal danzarín un mal bailarín con una buena coreografía puede hacer un espectáculo aceptable pero incluso los mejores bailarines con malas coreografías solo le salen desastres a los pobres porque la coreografía les mata les mata y entonces esta es un poco la idea pero además aquí hay varias cosas muy interesantes el punto de partida es que un estudiante va a aprender se llama se llama también coreografía interna al proceso que va siguiendo un estudiante para aprender es distinto un aprendizaje experiencial que un aprendizaje más diríamos más conceptual que un aprendizaje que tenga que ver con con actividades prácticas o un aprendizaje basado en en temas diríamos de resolución de problemas o de trabajos de distintas de distintas maneras por eso la intención propósito es una cosa importante en las coreografías es decir uno tiene que tener una intención tiene que tener en su cabeza por donde quiere llevar a los estudiantes es decir por donde quiere que progrese el aprendizaje y en función de eso se va organizando la coreografía externa para que la coreografía externa que es tiene que ver pues con los 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 recursos que yo utilice el atrezo que es todos los elementos que uno va utilizando los ritmos el tipo de consignas el tipo de consignas que haga el tipo de organización del trabajo que plantee la forma los tiempos como estoy jugando con los tiempos todo eso que en las coreografías juega un papel fundamental tiempos de acción tiempos de silencio etcétera todo esto tiene una una proyección muy interesante sobre cómo cómo un estudiante va a trabajar si yo le cargo de trabajo no será capaz de leer o no será capaz de estudiar si yo el tipo de demanda que le estoy haciendo es una demanda muy conceptual esto lo va a alejar de planteamientos más prácticos etcétera es decir que al final al final lo que se trata de ver es que este es un proceso hay una intención de los profesores tienen que ser capaces de organizar esa coreografía externa de una manera adecuada para que se produzca la coreografía interna y al final esto nos tiene que llevar a unos determinados resultados de aprendizaje esto no es que sea demasiado novedoso pero si es el pensar que claro hay coreografías más minimalistas igual que en el teatro uno entra y ve que solo hay una silla y una mesa en la mitad del escenario pues uno ya piensa poca coreografía van a tener aquí porque esto que es muy diferente de los que tienen cosas que se mueven que circulan que aparecen que no sé qué claro una coreografía minimalista del tipo que va a clase suelta su rollo y se marcha al día siguiente llega a clase suelta su rollo y se marcha al día siguiente llega a clase suelta su rollo y se marcha pues esta es una coreografía muy minimalista esto poco puede esperar ahí de que vaya a suceder es muy diferente si yo organizo una fase inicial de explicación luego los pongo a trabajar luego traigo un material para que se resuelva luego hay unos problemas o un trabajo en grupo quiero decir yo puedo enriquecer la coreografía de manera tal y ya digo tanto en los tiempos como en las consignas como en las demandas que les hago como en los materiales que vamos a trabajar que haga que el trabajo sea de otro tipo y es es un aspecto que está resultando muy interesante porque nos lleva a reflexionar en cosas que a veces no mirábamos tanto en cómo los contextos en el fondo condicionan el aprendizaje y hacen que sea un aprendizaje más rico a mí por ejemplo me bueno hablando por ejemplo de los institutos que supongo que algunos de vosotros trabajáis en institutos o habéis claro que yo tenga que hacer formación de profesores en las horas que me deja libre un colegio después de tener a los niños durante todo el día es decir que el instituto no tenga un espacio propio esto significa que que estoy estoy actuando en un espacio que es absolutamente descontextualizado y ahora es muy típico esto también en nuestras universidades nos hacen aularios les llaman oiga usted aularios y por tanto primero viene un grupo de química que está dando su clase de química pero son paredes blancas para uno de química las paredes blancas le deben sonar a chino a hospitalario aquello es como entrar en un hospital que diferencia es eso de que yo en la clase de química si antes teníamos una clase para la química yo tenía probetas yo podía tener mapas o álbumes o cosas o trabajos de otros estudiantes que los han ido haciendo y por tanto esto me enriquece el contexto y me enriquece es otra forma de trabajar muy diferente a la que estos espacios limpios muy higiénicos eran pero desde luego nada estimulantes desde el punto de vista y esto se empieza a hacer ya claro en esto tiene mucho más suerte los niños de inicial y los de primaria que después los de secundaria y después los de los institutos porque al final se va perdiendo la riqueza del contexto a medida que uno va creciendo en la escolaridad ¿no? y lo vamos haciendo todo más neutro bueno no os quiero cansar más y a modo de síntesis os quiero ofrecer solamente uno se puede plantear bueno esto de la enseñanza de la buena enseñanza esto puede ser una utopía yo he hecho este mapa que marca nueve variables de la buena enseñanza es decir se puede hacer buena enseñanza atendiendo y se puede analizar si nuestra enseñanza es buena o no es buena atendiendo básicamente a nueve variables que no son variables muy complejas de entender y para esto primera variable los profesores efectivamente si yo tengo buenos profesores individuales si yo tengo buenos profesores supongo que la enseñanza va a ser mejor y por tanto la variable profesor es una variable importante y por eso hay que cuidar que los profesores estén bien formados que tengan una dedicación suficiente que tengan un salario adecuado que de alguna manera la variable profesor individual que aunque he dicho que antes que el profesor individual no hace la calidad pero también hace la calidad el profesor individual también hace en ese sentido la perspectiva es incompleta porque son nueve variables profesor individual es una de las nueve variables la segunda son los estudiantes y los estudiantes obviamente efectivamente los estudiantes también podemos tener buenos estudiantes o malos estudiantes estudiantes más formados con mejores bases con cimientos diríamos cognitivos y actitudinales bien establecidos o estudiantes que son más heterogéneos o menos adaptados a la situación estudiantes individuales y en tercer lugar los contenidos también considerados en términos individuales es distinto enseñar filosofía que enseñar bellas artes que enseñar música o que enseñar matemáticas cada contenido tiene su propia lógica interna y cada contenido tiene su propia forma de enseñanza y por tanto cada contenido individual debe ser considerado y debe ser respetado en lo que tiene de lógica interna con lo que tenemos las tres primeras variables que son variables individuales ¿eh? variables individuales segundo grupo de variables variables relacionadas profesores con profesores es decir ¿qué relación hay entre los profesores? esta es otra variable fundamental es decir ¿cómo trabajan los profesores? ¿trabajan individualmente como decía yo antes? ¿o trabajan en grupo? ¿trabajan de una manera colaborativa? ¿hacen materias compartidas ¿hacen trabajo integrado? ¿cómo es la relación entre unos profesores y otros? una variable fundamental segundo tipo de variable la relación entre los alumnos entre sí ¿cómo están trabajando los alumnos? ¿trabajan también individualmente? ¿trabajan en grupos? ¿estamos ayudando a los estudiantes a ayudarse mutuamente? una de las cosas más interesantes que se está haciendo en este momento claro porque cada vez tenemos estudiantes más heterogéneos es buscar esta forma de los peer tutoring en que unos estudiantes ayuden a otros estudiantes los que van mejor a los que van peor los que van en cursos altos a los que van en cursos bajos porque seguramente los profesores no tenemos capacidad y fijaos hay determinado tipo de disciplinas el inglés la música las matemáticas determinado tipo de cosas que algunos estudiantes el lenguaje que dominan bien y que hay otros estudiantes que no lo dominan en absoluto y que y esto es tan bueno para los que ayudan como para los que son ayudados quiero decir esta historia y por tanto el cómo los estudiantes estudian acaba siendo uno de los elementos fundamentales de hecho en la escala del engagement que se está aplicando en miles de universidades en el mundo una de las preguntas que se hace es en este curso que tú has vivido ¿ha sido frecuente que trabajaras con estudiantes con ideas distintas a las tuyas en política en religión étnicas de no sé qué ¿ha sido frecuente que hicieras trabajo en grupo ¿ha sido frecuente es decir todo este mundo de la relación entre los estudiantes es como una variable muy potente en ese sentido y con los contenidos pasa lo mismo ¿qué relación hay entre dos contenidos y otro en nuestra institución? ¿van aislados los contenidos por materias separadas independientes y que no tienen relación entre sí o hemos hecho montajes interdisciplinares de manera que las relaciones entre las materias hayan quedado muy claras para los estudiantes y hayan de alguna manera diríamos tenido la oportunidad de ir mezclando sus conocimientos hay una estructura cognitiva de los estudiantes que los modelos curriculares por justaposición que es estos en los cuales las materias van separadas el modelo de aprendizaje la coreografía interna de un estudiante es lo que se llama un pis y un jul es decir como los palomares estos donde van las palomas que están todos en cajoncitos pues ellos montan su cajoncito interno y en un cajoncito meto lo que voy sabiendo de matemáticas en otro lo que voy sabiendo de lengua en otro que voy sabiendo de ciencias sociales en otro lo que voy sabiendo de historia y lo tenemos en cajoncitos el problema está como después soy incapaz de vincular uno con otro porque lo tengo todo tan diríamos cerrado en su propio cajón que es imposible que es imposible relacionarlo y van seis es decir tres variables individuales profesor es alumnos contenidos tres variables relacionales profesores con profesores alumnos con alumnos contenidos con contenidos y las tres interactivas que veis aquí que relación hay entre profesores y estudiantes cosa que entre nosotros se da bastante bien en lo que se refiere a lo afectivo pero que que tipo de relación hay un feedback el feedback es uno de los elementos fundamentales de todo buen aprendizaje los profesores explican a sus estudiantes en que van bien en que no van bien de que manera van trabajando las relaciones entre los estudiantes y los contenidos que les también parte de la coreografía que les estamos pidiendo que hagan les estamos pidiendo que repitan les estamos pidiendo que inventen había en mi universidad un profesor de biología que el primer día del curso cuando llegaban todos los estudiantes llegaban con su con su libreta y con su bolígrafo para tomar notas porque era lo que hacían en todas las clases y decían no, no, conmigo podéis dejar en vuestra casa las libretas y los bolígrafos aquí lo que tenéis que hacer es inventar algo claro todos los miraban con unos ojos como platos inventar pero que voy a inventar estaban en segundo año que voy a inventar yo que no sé qué oye pues al final del curso inventaban cosas y algunos hasta se hicieron ricos con los inventos porque inventaban cosas que eran después útiles una chica inventó una barquilla de estas donde se meten las frutas que se echaba tierra y una especie de microorganismos que eran hongos de donde salían setas y bastaba que tú lo regaras y te salía toda una colección de setas allá que claro luego la merendabas te las comías y lo volvías a regar y salían hasta cinco generaciones de setas con lo cual claro la vendía a 40 euros cada barquilla de estas y se fue enriqueciendo la muchacha quiero decir que en el fondo hay cosas interesantes que uno puede hacer pero claro si él lo que yo pido de relación con los contenidos es que me lo repitan que sepan decirme la definición literalmente que me contaba mi hija que tuvo un profesor ella hizo psicología también que tuvo un profesor de sociología que una de las preguntas del examen era punto dos del tema cuatro claro uno se pregunta ¿qué pensaba este profesor que era aprender sociología? se tenían que aprender los temas punto por punto para saber qué decía el punto dos del tema cuatro bueno pues cosas de estas estúpidas hacemos mucho y se hace mucho en el proceso y la última de las variables la relación entre profesor y contenidos que es igualmente valiosa es decir ¿qué relación tienen los profesores con los contenidos? los profesores son repetidores de contenidos ellos van a leer primero lo que después van a contar los estudiantes de ahí la importancia de los profesores de la investigación en los profesores de la capacidad de un profesor de generar contenidos de trabajar con contenidos que él mismo ha elaborado si es un profesor que está dando clases que tienen que ver con actividades profesionales que conozca esa profesión fijaos que en Argentina que se da mucha importancia a la práctica y que los estudiantes van de prácticas a lugares está viendo nosotros a esto le llamamos el práctico y está viendo práctico para profesores profesores que salieron de empresas hace ya años y que claro la contabilidad que ellos llevaban puede no parecerse en absoluto a la contabilidad que se esté llevando ahora o que el tipo de medicamentos o el tipo de análisis que se hacían pues van a las empresas y pasan allí uno, dos o tres meses actualizándose para ver claro porque ¿qué conocimiento tienes del contenido? ¿cómo lo manejas? ¿es algo que tú eres capaz de manipular? ¿de construir? ¿o simplemente te tienes que quedar con repetirlo? bueno pues nueve variables que marcarían desde mi punto de vista una muy buena enseñanza y que nos nos permitirían hacer las cosas de la mejor manera posible bueno pues muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos